El gobernador Mauricio Vila Dozal entregó de forma simbólica 5.000 paquetes alimentarios por medio de la iniciativa Grupo Salinas Siempre Contigo. Acompañado de la presidenta de los consejos consultivos de Grupo Salinas, Ninfa Salinas Sada, el jefe de Ejecutivo Estatal entregó los apoyos a las familias que resintieron el impacto económico por la pandemia y el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Las despensas se entregaron por medio de vales canjeables en una conocida cadena de tiendas de abarrotes del estado y otra parte se hizo de forma en los domicilios de las familias beneficiarias de Cansacaf, Chumayel, Seye, Sutsal y Sotuta, así como las comunidades de Sutsal Chico, Ayin y López Portillo de Tecash. Acompañado de la directora del DIF Yucatán, María Cristina Castillo Espinosa, Vila Dosal reconoció el apoyo que Grupo Salinas ofrece a las familias con la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno. Y el día de hoy lo que estamos haciendo es seguir sumando esfuerzos, todos sabemos que estamos en un momento muy complicado. La verdad es que agradecemos muchísimo, Ninfa, que hoy estén aquí, que Grupo Salinas esté respondiendo como siempre y que Grupo Salinas hoy esté apoyando a 5 mil familias yucatecas de seis municipios principalmente de Cansacaf, de Chumayel, de Seye, de Sutsal, de Sotuta y de Tecash. Yo siempre he dicho que si no trabajamos unidos durante esta pandemia no vamos a salir adelante. Aquí tenemos que unir esfuerzos entre los tres niveles de gobierno sin importar de qué colores seamos, entre los ciudadanos y por supuesto en la iniciativa privada. Ninfa Salinas reconoció el respaldo del gobernador para llevar el apoyo a las familias yucatecas. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.